¿Cómo les va, ventureros? Si están buscando una bicicleta plegable, Urban es la mejor opción. Ahorras tiempo, dinero y te evitas del terrible tráfico. Es fácil de armar y desarmar. Realmente utilitaria, Urban es la mejor opción. Veo cruces también. Sí, esculturas, cruces. Esas cruces con espejos. Es simpático todo esto. ¿Y cuál es lo que tú, dentro de toda la hechura en madera, algo que tú digas, esto me gusta hacer? Hago los marcos. ¿Los marcos? ¿Es lo que más te gusta hacer? ¿Y qué es lo más complicado? Lo que dices, no, esto es tedioso, es complicado, no. ¿Cómo que...? O sea, sí, yo particularmente hago marcos, cofres. Mi esposo es el que hace dos muebles ya más grandes. Claro. Sí. Genial. Entonces, si queremos venir o que nuestros amigos que nos ven por Sur Perú, ahí en los Estados Unidos, quieran venir a comprar, ¿cómo pueden hacer para llegar hasta acá? No, estamos ubicados a una cuadra de la Plaza de Armas que en la calle se llama Córdoba del Tucumán, al costado del Hotel Monasterio. ¿Del Hotel Monasterio? Claro, que es uno de los más prestigiosos y conocidos. Sí, que está en la plazoleta en la Tarena. ¡Wow! Muy cerquita. Entonces, ha sido un gusto tener aquí en el programa. Y bueno, pues, no, a todos los amigos, ya saben, si quieren sus cuadritos, sus tallados... nos hacemos todo tipo de trabajos, a pedido muebles, o si nos traen un modelo, igual también los sacamos. Genial, esa es la idea. Sí. Seguimos conociendo Cusco, aventureros. Sí, señor. Gracias. ¡Epa, Javiercito! ¿Qué tal? Qué gusto verte. El tiempo. Qué gusto verte, Javiercito. La pizzería, ¿cómo va la pizzería? Bien, señor. Bien. Porque hasta donde esté, toda la gente que viene de afuera, o después de hacer un tour, durante todo el día, viene a comerse. Sí, pues, porque vienen acá a comer la pizza que es rico en Cusco. Ajá. Y también comida típica, que es cuya al horno, todo lo que es acá. Tenemos un horno también. ¿Un horno de barro? De barro, con piedra, bien hecho acá. ¿Y ya cuántos años tiene Sandeswood? Hace cinco años, señor. Cinco años. Mira, este programa se ve en todos los Estados Unidos, para el público peruano y el público latino. O sea, le va a interesar a todos aquellos que quieran venir a Cusco, después, cuando tengan algo de hambre y quieran comer algo típico, tanto el jube, o algo ya tradicional, comer la pizza, porque todos los unos de pizzer en Cusco, o Ciudad, o que vengan, bueno, y que me gusten. He estado por Pizzer, he estado por Lares, he estado por... Por Calca. Por el Valle Sagrado. Sí, por el Valle Sagrado. Y hay mucha gente, como que está dejando de hablar de Quechua, ¿no? Sí, pues, porque la gente, hoy en día, no habla Quechua, porque está perdiendo esa identidad cultural. ¿Y por qué que sea eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... mayormente la gente joven se viene del campo a la ciudad. Sí. Entonces, por eso yo hice una razón. Ajá. La gente ya de 40, 50 años se queda, esa gente única puede hablar. Entonces, en la ciudad ya tratan de vivir, no hablan español. Español. Pero yo hablo Quechua. ¿Tú hablas Quechua? Yo hablo Quechua, porque soy gente nativa. ¿Y te sientes orgulloso de... porque eres con Quechua? Entonces yo puedo hablarles a ustedes si desean en Quechua. A ver si te pidiera que envíes o que nos mandes un saludo a encuentros sobre ruedas, pero en Quechua, ¿lo podrías hacer? Claro, yo voy a hacerlo. Hay un saludo y hay un encuentro sobre ruedas, que es Cusculiachtapi. Y nos la consiste acá en el Pankunas, o en el Pankunas Chayamu, en el Pankunas Chayamu. Y aquí en el Pankunas Chayamu. ¿Y qué nos has dicho, Javier, en el casellano? Yo les estoy diciendo a ustedes bienvenidos a este restaurante, primeramente. Y un saludo grande a su encuentro sobre ruedas. Y que pues ustedes pueden pasar conmigo lo que es el restaurante Andesworth, que se come buena comida, que es cuya al horno, lo que es típico de peruanas. Comida nacional, netamente. Netamente. Javiercito, es un placer haber conversado contigo, hermano. Qué chel. Nosotras somos de Virabar, nosotras somos de Buenos Aires Capital, y un saludo para el encuentro sobre ruedas. ¡Qué panas! ¡Qué gusto verte! Genial, transitar por aquí, por la calle de Cusco, en la noche en bicicleta, es lo máximo. Es otra cosa, es increíble. Pero el frío es... ¡Pega! ¡Pega! ¡Pega, pega demasiado! ¿Nos salenamos? ¡Claro, claro! Sí, unas clases de salsa. Dice que acá dan unas clases de salsa, ¿no? ¡Mitology! ¡Mitology! ¿Qué, entramos? ¡Claro que sí, vamos! ¡Vamos! Una de las actividades más requeridas por los visitantes en las noches cusqueñas son las famosas clases de salsa. Las dan por todos lados. Es extraño ver tanta concurrencia practicando un baile que no es originario peruano. Pero qué bien que lo bailamos. Cosas de la vida. Yo no sé. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Bueno, aventureros, hemos querido mostrarles una manera diferente de conocer Cusco de Noche. Hemos estado por diferentes calles y lugares. Hemos tenido muchísimos encuentros. Y todo gracias a nuestra bicicleta plegable Urban que funciona a plenitud. Espero que este programa les haya gustado. Y no se olviden de sepanizar... ¡Encuentros sobre ruedas! ¡Sí, señor! ¡Encuentros sobre ruedas! Con Peter Love llegó gracias a... Buину saber, ¿cuáles? ¿Cuándo? ¿Clviamente te puede hacerIR cuenta su... ... y de la vida están an Bhim... ... y au d mal? Je juro los... ... y de la vida a parte que funciona.